¡Suscríbete al canal! Para el partido político cabal en el departamento de Chimaltenango, muy contentos, muy satisfechos porque la estructura y la organización son realmente ejemplares. Yo estoy muy agradecido con todas las personas que están participando porque juntos estamos construyendo este movimiento de transformación nacional. ¿Un mensaje a los chimaltecos también para que se una a esta fiesta cívica también? Pues ya nos estamos preparando porque la convocatoria a elecciones es dentro de ocho escasos meses. Tenemos que estar todos preparados. Y es la invitación que estamos haciendo a nivel nacional y aquí en Chimaltenango para que todos los matematecos de buena voluntad, la gente honrada, la gente con sentido de solidaridad social, participemos todos en este esfuerzo de rescate y de transformación nacional. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 y muertos de su gran ritmo de baraja los ponemos de pie, señoras y señores observan nuestra herida porque aquí en Zaragoza somos L me socorre y me abrazo un aplauso para nosotros ponense confortables yo voy a hablar durante dos horas y media tampoco me gusta torturar a la gente muchísimas gracias por estar acá y aquí, así como estamos aquí en esta bella Tecpan el día de hoy estamos recorriendo el país municipio, municipio ahorita venimos, estuvimos en el Tejarra hoy en la mañana temprano y tuvimos una reunión con los alfabetizadores de CONALFA del departamento, de allá del municipio de Chimatenango, de la cabecera y ahí conocimos esa enorme y gran preocupación que existe porque hay una iniciativa en el Congreso de ciertos bandidos diputados que quieren eliminar CONALFA imagínense ustedes, y por qué porque les interesa el presupuesto de CONALFA y le quieren pasar para otras cosas en donde pueden robar, imagínense ustedes entonces nosotros vamos a apoyar a los alfabetizadores, vamos a apoyar a CONALFA todavía hay 18% 18% de guatemaltecos que no saben leer y escribir no saben leer y escribir tenemos que apoyar, darle más recursos y más presupuesto a la gente que está haciendo ese esfuerzo enorme a nivel nacional para ayudar a nosotros a que aprendan a leer y escribir el futuro, el futuro está en la educación y saben que la vocación de nosotros de CAVAL tenemos tres prioridades tres prioridades la primera prioridad es la educación la segunda prioridad es la educación y la tercera prioridad es la educación sin educación no vamos a lograr nada y no vamos a tener futuro saben ustedes que Guatemala es de todo el continente americano incluyendo Haití incluyendo Haití Guatemala es el país que menos invierte en educación escasamente 2.7% de nuestro Producto Interno Bruto Costa Rica 7.8% ahí hay manolíura calificada ahí van las inversiones hay generación de trabajo, de empleo porque la gente sabe y conoce aquí no vienen a invertir tenemos que apoyar la educación en todo el sentido de la palabra y ahorita en esta pandemia nos dijeron no tengan clases presenciales en las escuelas la pandemia tengan clases virtuales ah que bonito verdad y con que internet y con que computadora ya casi 3 años perdidos de educación en El Salvador el año pasado les dieron a todos los estudiantes su tablet y su computadora y así es en todas partes del mundo en todas partes del mundo así es todo el mundo va a una velocidad de años luz en educación, en tecnología nosotros estamos dando una educación todavía el tiempo en las cavernas de la edad de piedra tenemos que cambiar eso Guatemala es el país de todo el continente americano menos interconectado escasamente 28% de guatemaltecos tienen acceso a internet imagínense que oportunidades vamos a tener en la vida no hay acceso a esas nuevas tecnologías ya vieron ustedes ese informe hace dos semanas lo presentó el Ministerio de Educación informe haciendo una evaluación de la educación pública y privada en Guatemala hacemos grandes esfuerzos para enviar a nuestros hijos a colegios privados creyendo que ahí la educación va a ser mejor y no es el caso ahí está el resultado informe oficial preprimaria, primaria, secundaria y diversificado solamente 13 13% 13 de cada 100 estudiantes pasan los exámenes de matemáticas del grado respectivo solo 18% pasan los exámenes de lectura y de comprensión del grado correspondiente esa es la calidad de educación que estamos dando en Guatemala así no vamos a tener futuro tenemos que invertir en educación y por eso que ya esta reunión va a ir con la de Fabi en la mañana en el Tejar para apoyarlos y respaldarlos y hacer la lucha para que esos malandrines y el Congreso no se dieran ese dinero porque aquí hay mano peluda aquí hay gente que hay mucha gente que no quiere que el pueblo sepa que la gente aprenda saben ustedes que Guatemala tiene las medicinas más caras del mundo del mundo no puede ser aquí hay grupos y gentes que se benefician sobre la vida y la salud los guatemaltecos bandidos ladrones corruptos este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós